A todas y todos, gracias por su presencia heroica. Y como quedaba anunciado la vez pasada, pues por fin llegamos a uno de los momentos más importantes y más dramáticos de la historia de España y de nuestro tema, españoles fuera de España, para retomar el título de Gregorio Marañón, pues los exiliados. Y entonces, pues viene también lo que quedaba anunciado de los hispanofranceses, ahora bien, como esos hispanofranceses escriben en francés, pues me parece que hay que, digamos, matizar un poco el interés de este tema y, de hecho, pues forman parte de dos sistemas literarios para emplear una palabra, un vocablo teórico, el sistema literario español, pero sobre todo el sistema literario, o sea, el campo literario francés. Bien, entonces, todavía nos queda un poco de materia antes de llegar al tema de los exiliados. A modo de introducción, pues esa noción que me interesa muchísimo, por ser comparatista, la experiencia del extranjero, o sea, un momento de descubrimiento dramático, pero interesante en cuanto a cambio de, intercambio de ideas, de imágenes, etcétera, etcétera. El primer ejemplo que he escogido es el exilio de Unamuno durante la dictadura de Primo de Rivera y entonces, pues, ha vivido Unamuno en Canarias, ha vivido en Francia, en Endaya y en París. Me di cuenta, hace poco, que ha salido un libro de un tal Pedro Charro, una edición preciosa, un centenar de páginas sobre Unamuno en Endaya y hay una iconografía muy interesante, Unamuno con la boina y la playa de Endaya, pero yo me refería a un pequeño libro que incluye de Fuerteventura a París, que son, pues, algunas impresiones, realmente no es el Unamuno importante que conocemos, son unos pequeños textos que han sido publicados en Nuevo Mundo en septiembre y octubre de 1924 y entonces, pues, francamente, el texto, yo no diría que carece de interés, pero es muy rápido y muy somero, por ejemplo, de cualquier modo, a Unamuno no le gusta nada de Francia, pero nada, nada en absoluto. Ya lo había dicho en cartas cambiadas con Pío Baroja, Pío Baroja que estaba como pez en el agua en Arcachón, y Arcachón que es un lugar, era un lugar muy importante de turismo a fines del siglo XIX, recuerden ustedes este episodio de la de Bringas de Pérez Galdós, que hay una invitación por parte de la familia, la parte odiada de la de Bringas, de Rosalía, por razones de dinero, y entonces esa familia ofrece a Rosalía una estancia en Arcachón. Y entonces, claro que está entre la envidia y el odio, porque no puede aguantar la idea de ser invitada por esa familia que odia. Y Pérez Galdós inventa el neologismo Arcachónizarse, pues se rechaza a Arcachónizarse. Ahora bien, Pío Baroja está bien y Unamuno le dice, pero bueno, si usted está aquí para beberse vino blanco y ostras, pues yo me quedo en España y prefiero etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, son impresiones muy rápidas, coge el metro, momento insoportable para Unamuno, cruza el metro en la parte no subterránea, precisamente porque vive, bueno, se reconstruye esto, vive en el distrito 16 y precisamente la parte que cruza el río Sena y ve la Torre Eiffel y escribe, contemplo la Torre Eiffel y a ver lo que sigue y me acuerdo de Gredos. Imposible, España queda imborrable, imborrable. Gredos es lo eterno, lo eterno, claro que la Torre Eiffel tiene una edad, ha sido creada con motivo de la exposición internacional, lo recuerda a Unamuno, pero le da asco ese empache de civilización y termina diciendo como peatón de París, para emplear esa imagen del poeta Léon Paul Farg, lo peatón de París, pisar historia siempre. Entonces, claro que más vale pisar el suelo carpeto betónico y pisar historia, pues le revienta. Siempre la misma historia. Bueno, más interesante, mucho más interesante y mucho más profundo, la experiencia de Ramón Gómez de la Serna en Portugal. Se ha dicho de paso, Gómez de la Serna es uno de los pocos españoles que conocen bien, que conocen bien Portugal y Portugal ha propiciado una serie de escritos de parte de Ramón. Señaladamente una novela, La Quinta de Palmira. La Quinta de Palmira, que es bastante autobiográfico. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Pues Gómez de la Serna va a Portugal por los años 20 acompañada de una señora de la que está enamorado, Colombina, Carmen de Burgos, Colombina. Su padre había sido cónsul durante no sé cuántos años en Almería y pues hay una serie de libritos sobre Colombina en Almería en el Centro de Estudios Almerienses. Pues 20 años mayor que él y claro que fue un acontecimiento en el mundo literario que provocó cierto escándalo. Compran un pequeño jardín, una finca en los alrededores de Lisboa, siguen enamorados, pero Colombina encuentra a portugueses y encuentra a portuguesas. De manera que, pues se va a acabar pronto el enredo amoroso y La Quinta de Palmira tiene como tema bastante original y peliagudo los amores entre mujeres. Esto, claro, a raíz de lo que ha sucedido. Y también, y también, Palmira, que, por decirlo así, pasa de un hombre a una mujer, se presenta como un tipo muy de los años 20 en Europa, La Don Juana. Incluso hay un título francés de una novela francesa, Don Juan, Le Don Juan. Y eso, hay otro título muy interesante, La Garzón, La Garzón, un femenino raro de garzón, Víctor Marguerite, un poco un Blasco Ibáñez francés. Y lo que es interesante es que en esta época, por los años 20, pues Don Juan de Azorín rescata ese tema, porque hay una manera, ahora bien, Azorín no puede engolfarse en ideas un poco atrevidas, de manera que solapadamente viene el tema de una posible Don Juana. Y eso es un matiz muy interesante, porque Don Juan de Azorín, pues a uno se le cae de la mano el libro. Pues no, 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 es injusto y hay mucho interés. Ahora bien, La Quinta de Palmira es un tema, es una novela interesante, no es una obra maestra, pero como testimonio de un momento de las costumbres de la vida de esos años 20, les anefoles, como decían, como decimos nosotros franceses, les anefoles. Otra cosa interesante, un crítico portugués, bueno, de segunda o tercera fila, pero en fin, encontró por casualidad unos números descabalados de una revista contemporánea, que se llama Contemporánea, y había publicado, pero de manera casi desconocida, ignorada, Ramón, unas greguerías, y unas greguerías dedicadas, evidentemente, a Portugal. Y me parece interesante, pues, citar algunas de esas greguerías, que es una invención muy graciosa de Ramón. En Portugal, la alegría no se baila, se canta, o se yoga. El portugués no es más que el español, con mala ortografía y buena educación. Los poetas portugueses no cuentan las sílabas, sino los suspiros. Los portugueses hablan tan bajo, que a veces ni se enteran de lo que dicen. Esto es interesante, como el manejo de los estereotipos, pero lo de los portugueses que hablan bajo, si un turista que pasa de España a Portugal, puede notar muy a menudo esa diferencia en los bares. Las palmeras de Lisboa están hechas para abanicar mujeres desnudas a la hora de la siesta. Bueno, pasamos a un tercer ejemplo también muy interesante, muy original, Julio Gamba, que empieza a ser rescatado por esos años, por publicaciones, un poco para, digamos, deshacer esa imagen de hombre más bien de derecha, periodista de ABC, que su personalidad es mucho más rica que el estereotipo. La, el libro que ha escrito sobre, sobre Nueva York, la ciudad automática de 32, pues, es un libro, y no es opinión mía, fue muy importante en relación con la evolución de la imagen de América en la primera mitad del siglo, del siglo XX. Ahora bien, hay esa vida un poco rara, un poco slob, de Julio Gamba, que decidió un buen día pasarse la vida en el palaz, nada más que en el palaz, vivió no sé cuántos años en el palaz, y cuando Damaso Alonso le propuso la academia, pues, dijo, no, el sillón no me gusta, prefiero un piso, prefiero un piso, y entonces, pues, se terminó la propuesta académica, que en realidad, pues, rechazaba Canva, esta, esta dignidad supuesta. un libro muy, 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 uno de los primeros libros de Julio Canva, La Rana, La Rana Viajera, de 1920, es un, una, un libro de experiencias de viaje, porque en realidad, y eso no es leyenda, empezó como polizón rumbo a la Argentina, y después, pues, multiplicó las experiencias en Turquía, en Estados Unidos, en Alemania, en Londres, y cada estancia, pues, se traduce por un libro dedicado al país o a la ciudad, por ejemplo, Londres. y evidentemente, es un poco la casualidad, pues, después de Canva y de su libro sobre Nueva York, hay el poema de Lorca, el poemario de Lorca, poeta en Nueva York, ojo que este, este libro, pues, ha sido publicado de manera póstuma, en México, en 1940, pero, se refiere al viaje que hizo Lorca antes de pasar a la Habana y impartir algunos seminarios y conferencias en Cuba. El poeta en Nueva York es un libro de doble faz. Por un lado, se presenta como casi un relato de viaje, pero, hay la impronta y muy fuerte, la huella muy notable, del surrealismo. Y por eso, son poemas bastante, a veces, muy difíciles de leer y comentar. Desde un punto de vista del temario, pues, hay, el poema empieza por la soledad, con la soledad del hombre en la gran urbe moderna, soledad y caos de la vida. Después, vienen cuadros, escenas de los negros, de los barrios negros, donde vive la población negra de Nueva York. Libro cuarto y quinto, un intermediario, un intermedio bucólico, sale Lorca hacia las afueras del campo, en la provincia del Vermont, y es un momento también bastante interesante y más sencillo, más espontáneo. Regreso a la ciudad y imágenes muy críticas en cuanto a la civilización, al materialismo, muy criticado, ásperamente criticado por Lorca. El poeta sube hacia una de las torres más rascacielos más altos de Nueva York, la torre de Christel, del Christel Building, y entonces contempla la ciudad y el final es prácticamente la huida, la huida del poeta hacia tierras hispánicas y hacia otros horizontes, la Habana. Es evidente que es evidente que Lorca ha leído por ejemplo esa novela, la novela más famosa sobre Nueva York de Dos Pasos Manhattan Transfer, concebida como una película. Es evidente que Irosita ha leído y admira a Walt Whitman. En cuanto a la influencia surrealista, pues uno se pregunta cuál ha sido el conocimiento exacto del surrealismo en este momento, en 29, 23, 29, 30, porque había venido Breton a residencia de estudiantes y posiblemente y posiblemente el choque con esa personalidad tan extraña de Breton puede explicar el interés de Lorca hacia el surrealismo, porque en realidad pues si la huella en Poeta de Nueva York es importante, después no aparece por ningún lado. De manera que es algo muy, 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 muy bien determinado cronológicamente. Es la idea de Larea, Juan Larea, que ha escrito sobre Poeta de Nueva York, inédito, pero lo cierto es que en realidad el mediador, por decirlo así, de para Lorca fue Lothreamont, Lothreamont ensalzado por Breton como uno de los primeros surrealistas. Bien. Entonces pasamos a cuatro exiliados españoles en París, a raíz, a partir del año 36, exilios voluntarios a Zorin, su amigo Pío Barroja, se encuentran a veces en la residencia de estudiantes en París, la Sité Universitaire, a Zorin vive con su mujer y un sobrino en varios hoteles del centro de París, pero Pío Barroja no, Gregorio Marañón y por fin Ramón Benéndez Pidal, Ramón Benéndez Pidal que empezó viviendo en ese hotel que todavía existe justo junto a la Sorbona o Boulevard Saint-Michel, pero a Zorin dice que el hispanista francés bastante conocido Marcel Batallón, que bueno, fue uno de mis maestros más prestigiosos, Marcel Batallón, Erasmo en España, pues intentó buscarle y lo consiguió una habitación en la Sorbona porque había en aquel entonces algunos pisos reservados para huéspedes ilustres y entonces pues vive Benéndez Pidal en la Sorbona. Lo que es interesante, bueno, Pío Barroja hay algunos escritos del periodo parisiense, algunas novelas donde hay se ve que hay una experiencia de peatón también porque a Don Pío le gustaba pasear por las calles sean las calles de Madrid o sean de París pero en realidad lo que a mí me interesa y lo que a mí me parece más importante es la experiencia de París de Azorín hay un libro que es una recopilación de los artículos que mandaba Azorín a Buenos Aires a la nación al periódico la nación para vivir y bueno esos artículos han sido recopilados en el 39 bajo el título Españoles en París y en realidad son esos pequeños cuentos que sabe hacer Azorín y uno puede comparar esos textos esas novelas cortas muy breves con las obras más importantes de 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 Azorín por ejemplo los cuentos de Castilla 1913 que es insuperable hay esa tendencia en Azorín de utilizar este como diría yo ese procedimiento de glosar o bien la historia de España por ejemplo esos cuentos a raíz de recuerdos del romancero personajes escogidos del del romancero español y la antigüedad la antigüedad por ejemplo el mito de Edipo utilizado y el mito de la tragedia griega y los más logrados por decirlo así son los cuentos que aprovechan la tragedia griega como modernización la modernización de la tragedia griega relacionada con el drama de España como siempre son cosas muy calladas muy alusivas y he escogido he escogido el final de un cuento que se llama una carta de España una carta de España donde bueno el tema es una pareja española Rosario y Daniel que viven en París y que están esperando noticias de España lo interesante es que va a llegar una carta y utiliza a Sorín otro procedimiento muy personal la presencia de la pequeña mancha blanca que ha llegado en un despacho o en una habitación ese tema lo encontramos por ejemplo en Doña Inés la carta de ruptura entre Doña Inés y el caballero que parece que está enamorado de ella pero los temas amorosos en Azorín son bastante pocos y parcos y también en Félix Vargas que es una novela mucho más interesante Félix Vargas que es un alter ego de Azorín y recibe una carta que es una invitación para hablar sobre Santa Teresa de Jesús y entonces como está metido en otro tema pues vacila y entonces es interesante ver cómo rescata a Sorín ese tema de la carta que llega y del misterio el misterio de esa mancha blanca en un contexto dramático y claro que la pareja no quiere abrir teme lo que va a decir lo que puede decir esta carta esa alusión a la tragedia de Esquilo como ven ustedes no se atrevían a abrir la carta una puerta se abre como en la tragedia de Esquilo y detrás está la muerte una carta se abre como podía suceder ahora y dentro está el espanto lo interesante son esas frases sencillas muy breves ese estilo de frases cortadas que caracteriza el desenlace Daniel y Rosario han salido del hotel han dado vueltas por las calles detalle han pedido a un amigo que viniera para leer la carta y después participar les lo que dice la carta porque se niegan a hacer ese gesto fatídico bueno un poco resumido burdamente porque bueno hay una dimensión poética y dramática en esos textos los pasos de Daniel y Rosario son lentos dentro de un minuto van a tener descifrado el enigma palabra muy de la tragedia griega esfinge también la esfinge habrá hablado no se atreven a acercarse al hotel se sientan en un banco del jardín la mano de Rosario se estrevece en la mano de Daniel en silencio con el corazón oprimido Daniel y Rosario levantan la vista y miran en un instante de angustia suprema el tema del momento decisivo que recorre toda la novelística de Azorín también los textos críticos el momento crítico en un instante de la ventana del cuarto bueno yo no digo que sean obras maestras pero sí que españoles en Madrid merecen una lectura porque es a pesar de todo una manera de Azorín de renovarse de renovarse porque no tiene nada que ver con los textos que anterior veis ahora bien hay pensando en España que es otro libro de recopilación de artículos pensando en España y en este en este libro por ejemplo que es un libro casi de memorias vendrán después los libros de memoria habrá Madrid primero Valencia la ciudad donde fue estudiante a Azorín Valencia Madrid y París la trilogía entonces en París también hay la vida cotidiana se ve la vida cotidiana de Azorín en París sistemáticamente eso puede claro parecer un poco bueno no sé cómico sistemáticamente hace todas las los parques de París les quarts como se dice la palabra que en realidad es una palabra inglesa les quarts entonces sistemáticamente todos los quarts les quarts los parques todas las estaciones de la línea de metro a Azorín le encanta el metro otra diferencia con un amor le encanta el metro todas las iglesias importantes entonces es una manera sistemática de visitar de visitar de adueñarse de un espacio extranjero y pensando en España hay una página muy interesante que relata la visita que hace una de las visitas que Azorín hace a Zuloaga Zuloaga que tiene un taller en Montmartre no en el corazón de Montmartre sino un poco en las distribuaciones de esta loma Montmartre y bueno pues hay esas impresiones de la pintura de Zuloaga ahora bien viene evidentemente la imaginación de Azorín el proceso imaginativo e inventa una visita totalmente una cosa inventada viene un tío de la mancha se presenta vengo de Argamasilla de Alba bueno lo gracioso es que bueno Argamasilla de Alba es un capítulo conocidísimo de la ruta de Don Quijote y ahora pues queda un pequeño busto escondido en Argamasilla de Alba bastante olvidado bien y entonces dice que es el descendiente de de tal Rodrigo no sé qué que está y sigue estando en la iglesia de Agamasilla de Elba y se dice que Fernández cogió este 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 retrato y este nombre de caballero como modelo del Quijote porque bueno había esa leyenda que era un señor muy aficionado a la lectura y claro que aprovecha esa es una manera de enlazar la ruta de Don Quijote 1905 con unos años menos dichosos bien y pasamos por fin a los exiliados la presentación de esos exiliados responde a un criterio geográfico México Estados Unidos Hispanoamérica exiliados en Europa y desde luego digo que hay una ausencia pero voluntaria en cuanto a Europa es Antonio Machado Francia pero el pobre Antonio Machado llega a Francia llega a ese pueblo de pescadores de Rossellón Cotliur Cotliur en francés Cotliur en catalán para morir y está sigue enterado enterado en Cotliur y hace poco la actualidad nos deparó fotos del primer ministro en Cotliur y recordando esos momentos dramáticos entonces pues unos meses unos meses nada más y muere Antonio Machado lo que a nosotros nos interesa es ver hasta qué punto pero hasta qué punto muy subrayado el exilio ha proporcionado algo de la escritura de esos exiliados punto de vista más bien literario evidentemente y claro que a pesar de todo el exilio proporcionó pues temas interesantes es una no renovación pero una producción muy valiosa digo eso porque veremos que hay opiniones diversas sobre lo que produjo el exilio hay unos que niegan la influencia del exilio como acontecimiento desde un punto de vista de la escritura descartamos esta perspectiva evidentemente bien y por fin trayectorias de exiliados que en realidad bueno no para todos pero para algunos vale la palabra trayectoria porque en realidad pues fue una serie de estancias viajes en diversos países bien entonces México claro que no vamos a porque cada casi cada nombre pues puede ser tema de una conferencia lo que voy a decir pues son algunas reflexiones hechas de paso y recordar cosas seguramente conocidas de ustedes porque llegamos a un periodo más afín a los intereses y más cronológicamente más cercano a a sus experiencias y a su cultura que españoles en Italia siglo empezamos con el siglo dieciséis diez canedo pues diez canedo en cuanto a mí me interesa porque es uno de los pocos españoles realmente conocedores de la literatura hispanoamericana y ha escrito una serie de artículos antes de la guerra durante la guerra y después sobre la literatura de hispanoamérica desde México hasta la Argentina que realmente es una aportación pues muy notable dentro del panorama literario español mencionemos de paso que fue poeta y bueno el poemario que voy a citar es interesante desde el punto de vista del título el desterrado el desterrado 1940 y le queda cuatro años de vida al pobre diez canedo nacido en Badajoz es tremendo León Felipe bueno pues León Felipe es una de las figuras de de este periodo en realidad desde el punto de vista de la poesía pues no hay más que este poemario extenso nutrido que se llama Ganarás la luz Ganarás la luz una mezcla de poesía y de prosa una estructura bastante original y compleja algo como una suma autobiográfica ha viajado Felipe que se llamaba Felipe Camino Galicio en realidad nacido en Zamora en pueblo de Zamora ha viajado a México pero también a Estados Unidos el casamiento con una mexicana que se llama Berta y que aparece muy a menudo ha sido un acontecimiento muy importante de su vida se dedica durante bastante tiempo a acoger a los refugiados en México porque claro que no hubo tan solo algunos poetas hubo muchísimos españoles muchísimos una cantidad interesante por ejemplo el padre de una universitaria universitaria mexicana Angelina Muniz padre de republicanos que después pasó a ser una de las catedráticas más conocidas de la UNAM y ha escrito sobre el exilio Angelina Muniz bueno pero es la segunda generación no nos interesa desde el punto de vista de de la cronología entonces ganarás la luz pues es del 43 es interesante porque una de las obras más escritas digamos casi en el acto después de la del exilio un detalle que no lo es León Felipe se cartea con Peman cuando parecía posible restaurar la comunicación entre españoles de uno y otro lado del océano y esto es una uno de los hechos que a mí me interesa sumamente lo veremos de manera no sé detallada pero hay otra figura que nos interesa desde este punto de vista y es Francisco Ayala pero que León Felipe poeta republicano haya podido cartearse con Peman bueno hasta que punto Peman ha sido sincero pero tampoco hay que fijarse en una caricatura académica de Peman es una personalidad de digamos de doble o de triple fondo bien y he escogido he escogido un poema bastante breve pero significativo hay dos españas hay dos españas la del soldado y la del poeta la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda hay dos españas y una sola canción y esta es la canción del poeta vagabundo soldado tuya es la hacienda la casa el caballo y la pistola mía es la voz antigua de la tierra tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo más yo te dejo mudo mudo y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción supera el maniqueísmo o el dualismo de manera interesante sobre todo cuando se le ocurre decir hay dos españas y una sola canción lo que a mí me extraña es que esa exista esa oposición tan marcada entre soldado y poeta precisamente porque Felipe fue soldado durante la guerra y poeta de manera que hasta qué punto el tema es más poderoso el tema de las dos españas más poderoso que la experiencia vivencial porque ha sido combatiente y con su y con sus otros compañeros suyos de manera que esa oposición entre soldado y poeta sí que proporciona un poema interesante pero yo me pregunto en realidad pues cuál es el fundamento real de esta oposición tan marcada tan marcada tal vez una mitología del poeta como investido por poderes especiales que en realidad el soldado solo tiene su herramienta y nada más mientras que el poeta desde Homero tiene ese poder fascinante león Felipe con su amigo Juan Lagrea fundaron los cuadernos americanos una revista muy interesante muy interesante y precisamente pasamos a Juan Lagrea que se fue a Francia vivió en París con César Vallejo y conoció una experiencia vanguardista muy importante ya forma parte de la ontología de Gerardo Diego en el 32 Larea ha escrito poemas en francés cosa que es bastante interesante y Lagrea ha escrito textos críticos muy importantes en la España peregrina esta revista de animada por Juan Lagrea España peregrina vamos a ver este este esos vocablos que reaparecen con motivo de 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 ¿dónde está? de José Bergani ah claro José Bergani bueno también otra otra revista romance más importante bueno de vida más duradera 24 meses porque es un es un hormigueo de revistas es algo impresionante no hay que fijarse en esas vidas efímeras de las de las revistas y decir ah bueno pues se fundaron revistas pero en realidad consta de dos o tres números pero es una vitalidad espantosa y precisamente Juan Larrea pues con sus diarios inéditos que se sabía que había escrito diarios y se llamaba diarios inéditos pues en realidad esos textos empiezan a ser rescatados y por eso he pensado útil presentarles eso es el texto cuatro disculpen bueno da lo mismo Juan Larrea un artículo del país del 20 bueno del 2015 bajo el título Revelaciones que representa pues un trabajo ingente para la publicación que todavía no existía de los escritos de Juan Larrea bueno ustedes lo leerán es una noticia entre otras ahora bien volvemos al texto tres de José Bergamín José Bergamín no sé por qué decirlo para mí no Bergamín es tiene una originalidad insuperable indiscutible que en realidad es un católico convencido católico pero y y o pero republicano y le resultó bastante difícil asumir esa doble condición pero católico comprometido y unos textos suyos han sido bueno ha publicado la España peregrina que es una recopilación de artículos yo no digo que Bergamín sea un escritor deslumbrante a veces la influencia del 98 sorprende bastante incluso en el texto que he escogido porque alude a Lara y ustedes saben que Lara pues es el comienzo de la generación del 98 con la peregrinación de Azorín y de sus amigos y el discurso ante la tumba de Lara como padrino por decirlo así de esos jóvenes escritores es interesante esa alusión o ese patrocinio mejor dicho de Lara cuando Bergamín quiere evocar este silencio de muerte claro que es una expresión corriente un silencio de muerte que cobra una fuerza original en esa coyuntura política e histórica ahora bien la sombra por decirlo así de Lara que está en este texto donde está España donde está la España de Lara donde está nuestra España uno podría preguntarse pero bueno realmente es imprescindible es imprescindible Lara como autoridad moral en el 36 no habrá otras urgencias otras cosas más importantes donde está nuestra España de manera que remontarse hasta o bien el comienzo del siglo XIX o bien al comienzo del siglo XX con la generación del 98 ahora bien la sorpresa viene pero no es una sorpresa si recordamos el catolicismo de Bergamín la alusión y más que la alusión a Bernanos que fue uno de los pocos franceses de derecha monárquico monárquico la acción francesa o sea Moraz que después estuvo con el ejército alemán bien pues entonces Bernanos junto con Moraz en la acción francesa que escribe este famoso libro Le Grand Cimetière Sous la Lune Le Grand Cimetière Sous la Lune que es el panfleto más famoso contra el ejército entre comillas nacional y del lado de los republicanos entonces pues hay ese párrafo y eso queda España eso solo nos queda el cementerio inmenso que Lara viera esa manera de compaginar la tumba de Lara histórica con los cementerios de ahora la alusión a Bernanos que en un siglo después en fecha coincidente ve también el poeta el católico francés Georges Bernanos España es solo un cementerio a la luz de la luna un cementerio con su paz sepulcrana grandes cementerios a la luz de la luna y entonces eso es interesante esa glosa muy personal de de Azorín de Bergamín muy amigo de Azorín en torno a esa a esa guerra de España que si bien y termino el texto que si bien se mira ese silencio trágico español está cuajado por la sangre como un hielo como el hielo del espejo mortal y como un hielo se puede romper también con la voz viva de esa misma sangre en nuestro oído con la voz de una sangre que en el último aliento popular tornó divina bueno es una meditación personal en torno a esa catástrofe de la guerra civil y la manera de reaccionar de Bergamín muy culta muy empapada de alusiones literarias como todo lo que ha escrito voy a citar una excepción el arte del Virloque un texto bastante divertido e interesante una fantasía una de las pocas fantasías que se ha permitido Bergamín Bergamín también muy aficionado a la corrida ha escrito textos importantes sobre la tauromaquia o sea que es en realidad es difícil encasillar a José Bergamín de cualquier modo pues es dentro digamos de la producción literaria tan importante un escritor digamos de segunda fila pero no por eso no nos no debe interesar Moreno Villa Moreno Villa de Málaga amigo de Juan Ramón poeta y solo quiero mencionar un poema famosísimo de Moreno Villa sacado de la música que llevaba del 49 ese poema cuyo título es nos trajeron las ondas en realidad que significa este poema estamos nosotros españoles en México pero ¿quién nos trajo a México? la tragedia española no unos buques de fortuna etcétera no nos trajeron las ondas esto es un hallazgo poético e interesante confusa marejada con un sentido cercano impuso el derrotero a nuestros pies sumisos nos trajeron las ondas que viven en misterio las fuerzas ondulantes que anima el destino los poderes ocultos en el manto celeste es uno de los poetas uno de los poemas más famosos de este periodo de paso mencionemos a una pareja interesante Juan José Domenchina y su esposa casi más interesante que Juan José Domenchina Ernestina de Champursin Champursin nacido en País Vasco Español que en realidad pues solo empezamos a se empieza a reconocer como una escritora importante interesante con Chávez Méndez y Josefina de la Torre también que han sido injustamente marginadas hay dos poemarios de Ernestina de Champursin La Voz en el Viento y Cántico Inútil un detalle es que Ernestina pudo volver a España en el 51 por motivos de salud de la familia y entonces fue su primera su primera vuelta a la patria ha escrito en esa revista muy importante que se llama Hora de España su firma está al lado de la de Rafael Alberti María Zambrano que tiene un texto muy importante sobre Hora de España como testimonio de la vitalidad de esta literatura y Emilio Prados que vamos a ver Emilio Prados muy amigo de María Zambrano es una poesía que a veces está no yo diría demasiado pero en fin muy influenciado por ideas filosóficas Heidegger María Zambrano bueno el existencialismo que convive con la poesía y también lo que no es original pero más más interesante que vibra más yo diría ese poemario cuyo título es Jardín Cerrado que hay un una una influencia evidente de la poesía mística Jardín Cerrado el Ortus Compusus Jardín Cerrado de la pues de la experiencia mística de mencionar también José Gaos entonces este sí que es filósofo y muy importante José Luis Avellanque ha encabezado seis volúmenes dedicados al exilio español encabezados en el prefacio ha dedicado también atención a a los textos de José Gaos en una antología en 2001 influenciado influenciado por Ortega Gasset pues autor de historia de la filosofía en México es una personalidad interesante murió bastante demasiado temprano Max Aube como dice el apellido de origen alemán padres entre alemán y franceses educado en Valencia forma parte de la generación del 27 uno de sus títulos de gloria es que ha sido colaborador de Malraux en esa famosa película Sierra de Teruel que es la película más famosa dedicada a la guerra de España el episodio de la Sierra de Teruel y bueno una producción muy importante que en este momento pues reaparece con ediciones la trilogía Campo Cerrado Campo de Sangre Campo Abierto una temática obsesiva en cuanto a la guerra de España Campo del Moro Campo de Almendros esa palabra Campo que juega entre Campo sentido bélico y sentido digamos de idilio o de campo del campo de la naturaleza y de notar que a pesar de una vida bastante corta también su último libro últimos cuentos de la guerra de España o sea que es un quemario realmente pues casi digamos único en esa en la obra suya último cuento de la guerra de España Caracas 69 pocos años antes de su muerte y Manuel Alto Laguirre pues Manuel Alto Laguirre también es un poeta importante pero no como otros como Jiménez amigo suyo Alberti Manuel Alto Laguirre es interesante como intermedio como persona mediador como passeur como se dice utilizando la palabra francés passeur ha creado ha fundado media docena de revistas literarias y poéticas entre las cuales hay nada menos que la revista litoral que sigue existiendo de vez en cuando que es una de las revistas más importantes y otra revista que sigue existiendo pero dedicada a otro campo ha fundado Alto Laguirre una revista con el título de 1616 1616 muerte de Cervantes y muerte de Shakespeare casi en el mismo momento no sé si una no sé si es la hija siempre quedó algo confuso en mi mente de Margarita Smerdú Alta Laguirre que fue secretaria de la joven hace 40 años sociedad española de literatura general y comparada escogió como el título de esa revista que sigue existiendo 1616 bueno volveré sobre este tema con Claudio Guillén otra revista efímera pero de suma importancia una de las primeras revistas comprometidas durante la guerra civil caballo caballo verde para la poesía cuyo director era Pablo Neruda o sea que sabía escoger a los amigos y colaboradores otra revista menos conocida pero bastante importante como un hito el mono azul el mono azul y el ciervo perdido una revista creada en México de manera que creó su propia casa de imprenta casa editorial y claro que pues Pedro Salinas tiene razón tenía razón diciendo que había favorecido la poesía de los amigos y se había olvidado de escribir su propia poesía en realidad el único poemario de Manuel Alto Laguirre es las islas las islas invitadas bien bueno Estados Unidos Estados Unidos vamos a calzar las botas de siete leguas pues pasamos por alto no por desprecio ni mucho menos a Américo Castro una de las figuras más importantes de la crítica para fijarnos en Pedro Salinas y también Jorge Guillén hay que no por razones de tiempo sino compaginar aunar a esas dos figuras unidas por la amistad unidas por un paralelismo en las carreras realmente asombrosa como casualidad ambos fueron lector en la Sorbona Salinas antes un poco mayor lector en la Sorbona experiencia pues de la universidad francesa como fue también Jorge Guillén después Jorge Guillén traductor de Valéry le cimetière marino Pedro Salinas recordemos también no es un detalle que ha creado la universidad internacional Menéndez Pelayo en el 33 esa universidad que sigue siendo funcionando y con éxito ha sido creada en el 33 y por Pedro Salinas en Santander lo que a mi me interesa de Salinas evidentemente la voz a ti de vida pero nos hace falta tiempo para pero ha sido un profesor de literatura extraordinario y todo el mundo que ha conocido a Salinas los amigos los testigos han subrayado esa labor que dedicaba a la lectura hay textos preciosos sobre el estudio de la literatura que en realidad tiene que descartar la erudición y fijarse nada más que en el texto y en el espíritu de la letra como él mismo lo dice el espíritu de la letra claro que para captar el espíritu de la letra hay que ser muy culto y si la erudición está descartada es que la erudición ha sido ya de antemano asimilada pero no como digamos para deparar a los alumnos la ciencia del docente sino para intentar captar de manera más secreta la inspiración de la de la poesía buscar en las palabras del autor la palpitación psíquica que me las entrega encendidas a través de los siglos el espíritu en su letra una de las últimas entrevistas pocos meses antes de morir de Salinas entrevistado por Juan José Manuel Blecua famoso universitario dice Salinas aproximar el poeta al lector y no encaramarse sobre él y que le sirva de escabel para su gloria me encanta el crítico que se vale para aplastar al texto y presentarse protagonizar su propia persona eso suele hacerse todavía bien de manera que su crítica de la erudición del historicismo de la filología en el peor sentido de la palabra esto es totalmente ajeno al espíritu de de Pedro Salinas y desde Puerto Rico una carta dirigida a Américo Castro 6 de enero de 1946 ha muerto en el 51 el que vuelva a España con las manos tan sin nada como cuando salió o cargado de combustible de combustible para la nueva hoguera sacrificial a ver lo que quiere decir cada vez más comprometido no merece volver no merece volver a la patria solo nos justificará lo que llevamos cada cual según su capacidad y medios si el destierro es bueno es por lo que tiene de espoleo y de purificador encontraremos la misma idea desarrollada de modo personal con María Zambrano que ha dedicado páginas extraordinarias sobre el exilio por lo menos nosotros hemos tenido la inmensa suerte de haber podido seguir pensando sin tener que ahorrar la ahorrar nuestro pensar y nuestro hacer a modelos de Estado con mayúscula como aquellos que viven y sufren en España entonces estamos dichosos porque hemos escapado esta esta situación de opresión intelectual y bueno Jorge Guillén pues Jorge Guillén ya representado como amigo pues de carreras paralelas con Pedro Salinas lo original una de las originalidades de Guillén bueno Guillén es cántico la cosa menos conocida es que los primeros versos de cántico han sido escritos en Bretaña en esa provincia francesa de Bretaña en una experiencia que ha relatado Guillén porque era recién casado y entonces pues no solo los paisajes de Bretaña y el mar sino evidentemente la situación nueva para él de recién casado favoreció la primera versión o los primeros intentos poéticos de Guillén también él fue un maravilloso profesor docente de literatura entonces bueno la experiencia francesa de Bretaña Guillén tuvo dos hijos una hija Teresa en 1922 y Claudio 24 Claudio Guillén pues no puedo a pesar del tiempo pues quiero dedicar unos momentitos a Claudio Guillén que tuve la suerte de conocerlo personalmente durante años y años y debo decir que en su manual de literatura dedica algunas notas eruditas a mis propios trabajos que realmente representa más que la amistad recuerdo que estuvimos en Madeira con motivo de un pequeño coloquio de literatura con Rada era una personalidad encantadora encantadora y como hijo de Jorge Guillén ha escrito desde el punto de vista comparatista un ensayo cuyo título es el sol de los desterrados claro que hablaba de una cosa que él conocía ojo que con su fecha de nacimiento 24 formó parte formó parte de la resistencia francesa eso lo ha callado pero muy joven ha luchado por su segunda patria por decirlo así bien entonces el sol de los desterrados es algo que me ha influenciado muchísimo para ensamblar esas conferencias pensando en el destiero en el destiero Claudio Guillén hace una distinción lo de siempre en el acto intelectual distinguir entre la temática del exilio por ejemplo el poeta más famoso que ha escrito sobre el exilio Ovidio exiliado por el emperador Augusto abril del mar negro los tristes los púnticos etcétera bien que en realidad es el tema de estar en el en la situación del exilio y otra posición es la escritura desde el exilio desde el exilio o sea una relación compleja que no tematiza la situación del exilio sino que relaciona la situación del exilio con otras circunstancias y evidentemente circunstancias anteriores al exilio lo interesante es que este ensayo publicado primero por la cátedra Jorge Guillén de la Universidad de Valladolid donde ha vivido algunos meses Jorge Guillén este ensayo termina ejemplificando ejemplificando las dos posiciones con Alberti por un lado que Alberti es poeta ovidiano desde el punto de vista de Guillén y dicho de manera más clara un poco poesía fácil sin sorpresa y por el otro lado Juan Ramón Jiménez que ejemplifica la situación desde el exilio y que no se contenta con la vista nostálgica del exilio cosa que en realidad sí que es verdad es la posición de Alberti y lo veremos por ejemplo en textos que son bastante alegres pero que en realidad siempre remiten a imágenes del pasado evidentemente los textos de Alberti sobre el Museo del Prado bien a la pintura y entonces desde el exilio se refiere Guillén pero muy de paso a los últimos poemas de Juan Ramón Jiménez muy difícil muy difícil poco en fin arduos para el comentario que son experimentaciones poéticas y que realmente representan lo productivo lo novedoso del exilio y no siempre volver a la nostalgia del exilio entonces esa oposición fundamental escribir en el exilio y desde el exilio me parece algo pues atinado y muy aleccionador en cuanto a nuestro tema bien volvemos a Jorge Guillén al padre y diciendo que para mí una originalidad de Jorge Guillén es que intentó hasta hasta que más puede vivir en España seguir viviendo en España aprovechando amistades para irse a Francia pero cuando ya no era posible en el 39 y un poco antes pedir a su amigo Salinas que le consiguiera un puesto en Estados Unidos lo que hizo y cuando me refiero a esa vida imposible pues hay unos hitos en la biografía de Jorge Guillén que en realidad no es biografía sino acontecimientos importantes tuvo tuvo que redactar como profesor en la universidad de Sevilla donde estaba un discurso el día de la raza en el 37 y entonces pues hubo críticas sobre este discurso y en realidad si miramos el discurso pues es algo muy hábil y muy conmovedor porque menciona por ejemplo a Gracián o sea toda una tradición clásica y en realidad pues es un más bien si vale la palabra himno es unión a la cultura a la cultura española hispánica y no a la raza en el sentido más limitado de la palabra en las confesiones de Jorge Guillén pues se nota por ejemplo momentos en que él está viviendo pues situaciones que parecen más favorables se despeja la atmósfera dice en el mes de octubre del 37 a Salinas ahora bien segundo hito tuvo que traducir que significa tuvo que traducir como catedrático de Sevilla de la Unidad de Sevilla en el 37 no rechazo no se negó a traducir una obra un poema increíble de Paul Clodell a los mártires de la guerra española y adivinen ustedes de que se trata cuando Paul Clodell poeta católico habla de mártires de la guerra española inmediatamente quien reaccionó de manera muy áspera fue Juan Ramón Jiménez ahora bien Amado Alonso otro intelectual muy respetable defendió la posición de Jorge Guillén entonces estamos viendo nada más que desde el punto de vista literario esos problemas de elección de decisión o de cada uno con su con su campo con su con su bando cuando realmente la atmósfera era para para Guillén irrespirable en marzo del 38 salió uno de los textos no vacilo en decir espeluznante debido a Joaquín de Entrambas Aguas Entrambas Aguas bueno pérdida de la universidad de España ediciones libertad 1938 recuerda Joaquín de Entrambas Aguas que la universidad española ha sido fundada y hago las comillas por aquel gran falangista tradicional de Castilla ¿quién es? el cardenal Cisné esa manera de adueñarse de la cultura de disfrazar la historia y de incurrir bueno anacronismo no es instrumentalizar el pasado esto ha sido una una de las líneas maestras de este de este momento bueno el gran falangista cargán Cisné ataques violentos contra la institución libre de enseñanza y la generación del 98 la generación del 98 fruto fruto de la institución libre de enseñanza la nueva España liberal la anti España otra palabra clave que luchaba para por el aniquilamiento de la hispanidad ataques contra Américo Castro contra el irreveco irre irre recundo irre recundo Sánchez Albornoz ese tío tan tan sencillo tan tan discreto tan profundo tan sabido Sánchez Albornoz bueno la poesía presupuestaria de Salinas y esto claro que es el colmo para Guillén porque no 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 se menciona a Guillén como tal vez el silencio es más de menos precio pero terminamos con el extravagante Montesinos quien es el extravagante no es José Montesinos un tío que ha escrito cosas sobre Pérez Galdós fabulosa profesor en la Universidad Roja de Valencia la Universidad Española profanada por los judíos los masones indeseables de toda suerte se impone su purificación palabra clave purificación y restauración bajo la enseña de Menendez Pelayo antípodo de Genero de los Ríos ahora bien los dos hombres se conocían combatían pero no de este modo tan maniqueísta y sobre todo invocar a Menendez Pelayo bueno también en fin de cualquier modo ya estaba ya no podía más y entonces pues sale a sale para Estados Unidos donde ha vivido mucho tiempo última palabra no 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 dos cosas en una carta dirigida a Salinas escribe Guillén en marzo de 1940 40 otra revolución dans le goût español en francés ya no la deseo de ningún modo otra revolución la única solución no no criminal sería salir del fascismo evitando la revolución es decir lo mediocre lo mezquino lo antitrágico y sin embargo qué maravilla sería vivir convivir en España sin matarse eso es la palabra la frase clave reconozco que el programa tan modesto huele a utopía no es posible en política española lo no criminal es utópico hoy por hoy marzo del 90 del 40 y finalmente esa esa cita que yo he explicado en cuanto al exilio nunca se ha quejado Jorge Guillén del exilio estuvo siempre en el planeta tierra o sea superando el problema de la disyuntiva entre patria y patria de adopción Ramón Sender Ramón Sender bueno casi el único bueno el único novelista no prosista pero con esa obra bastante lograda que es Recuyer por un campesino español Ramón Sender que murió en Santiago en California en el 82 es casi casi por sus declaraciones que nunca quiso ocultar un anarquista un anarquista un individualista su esposa y su hermano fueron fusilados en la zona nacional ha escrito de manera frenética más de 100 títulos la escritura como receta como algo como una solución vivencial en el 53 publica lo que pasará a ser Recuyer por un campesino español pero el título es Mosén Millán Mosén Millán que en realidad Mosén Millán que es el protagonista de esta novela una de las novelas más logradas a partir de lo que uno define como realismo y vamos a ver nada más que con un ejemplo que hay que recibir esta 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 etiqueta con mucho recelo bueno entonces también ha afirmado que para él la nación no existe la nación no existe solo existe el territorio y el territorio para él empieza con Aragón su patria chica que ha transformado en una metáfora de la experiencia más vital para un escritor en que consiste recueyen por un campesino español es un episodio de la guerra civil que empieza que se declara en un pueblecito aragonés Mosén Millán se dispone a ofrecer una misa en sufragio del alma de un joven a quien había querido como a un hijo si había querido como a un hijo pero a ver lo que va a pasar y Mosén Millán mientras aguarda mientras espera a los asistentes recuerda como ha muerto Pablo el del molino el joven campesino español pues Pablo empezó siendo monaguillo del cura Mosén el primer episodio antes como se sabe que se ha muerto Pablo entonces hay un romance que ha sido creado espontáneamente por el pueblo que cuenta la vida del joven un poco como el caballero de Olmedo la comedia de Lope de Vega y el 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 monaguillo que va a servir la misa con el cura Mosén recuerda de vez en cuando estrofas del de este romance que pontúa que ritma el el relato bueno pues este este Paco el del molino este Paco el del molino el joven pues es un joven campesino que tiene una vida un poco digamos movida tiene bueno está encarcelado por algunas cosas totalmente estúpidas se casa y claro que está presente Mosén Millán para la misa de la boda de la misa de boda pero justo el día de la boda se anuncia que allá en Madrid se tambalea el rey y entonces después justo después los campesinos están pensando en vengarse del duque o sea el latifundista evidentemente el duque que es propietario de todas las tierras del pueblo ahora bien como monaguillo Paco acompaña a Mosén a unas cuevas que él como chico no conocía y hasta su padre o bien no conocía o no quería hablar de esto y en esas cuevas vivían la gente más pobre de todos los pobres del pueblo aragónico y ese espectáculo de la miseria choca al chico y empiezan las preguntas a Mosén y claro que Mosén está bastante disgustado y no quiere hablar de esto bueno la miseria existe la miseria etcétera etcétera un chico y eso determina la acción decidida por Paco bueno Paco va a huir al campo al monte perdón porque ha acontecido algunas cosas y piensa que está más al resguardo en el monte justo después llegan algunos señoritos en coche cantando himnos y estoy parafaseando en la novela señoritos en coche cantando himnos levantando el brazo manos alzadas etcétera como el pueblo que mira esto como una cosa totalmente nueva para ellos mientras tanto seis campesinos están fusilados en el acto y se empeñan en saber a dónde se fue Paco el joven claro que Mosén sabe dónde está el hombre y de manera totalmente absurda pero lo absurdo en el sentido trágico guía a los señoritos pero pidiendo a Paco que se que se rinda y que va a ser digamos perdonado perdonado no va a ser fusilado con dos compañeros suyos y después de muerto pues viene la misa en la memoria de Paco en la primera página de la novela Mosén Millán está esperando a la gente para la misa en memoria de Paco nadie va a venir evidentemente y dice esto la novela dice esto cerca de la ventana entreabierta un saltomontes atrapado entre las ramitas de un arbusto trataba de escapar y se agitaba desesperadamente es es evidente que estamos ante el famoso procedimiento de misa navina y el saltamonte atrapado que intenta escapar pues prefigura la trayectoria del pobre Paco que ha escapado pero finalmente va a morir y justo después viene el relincho de un potro que es el potro de Paco del joven él sigue viviendo el potro y llama a su a su amo claro que hay escenas de costumbres por ejemplo escenas con las mujeres del pueblo que se juntan en el carasol como se dice o sea un lugar donde lavan la ropa y discuten etc etc el juego de las virlas o sea los bolos y cosas así en realidad pues es una de las novelas más logradas son 100 páginas 100 páginas nada más es una novela corta pero realmente supera supera en 53 53 a delibes cuando empieza a escribir claro que delibes va a escribir cosas con el campesino español uno se acuerda de cinco horas con Mario por ejemplo bien pero en el 53 pues de ser español de España hubiera podido granjearse el Nadal cosa que no necesitaba bien bueno rápidamente hispanoamérica hispanoamérica pues Rosa Chassel Rosa Chassel que ha escrito durante la guerra civil en obra de España pero sus obras más famosas han sido escritas mucho después del exilio y menciono evidentemente esta novela que forma parte de una trilogía Barrio de las Maravillas que es una autobiografía un poco disfrazada recuerdo que quiero recordar que ha sido esposa de Timoteo Pérez Rubio quien salvó los lienzos del Prado cuando la era pintor y fue una vida la vida de la pareja muy conmovedora porque en realidad pues murió en la Argentina mientras Osachas estaba en Madrid Guillermo de la Torre y es otro ejemplo totalmente opuesto Guillermo de la Torre autoexilio decide exiliarse cuñado de Borges pero que tuvo que luchar contra lo que llamaba el energumenismo los energumenos quienes eran pues eran algunos republicanos que atacaron a Guillermo de Torre de manera un poco dura por ejemplo Sánchez Barbudo un poco intransigente y Guillermo de Torre escribe páginas interesantes tal vez hubiera sido más interesantes en momentos menos dramáticos entre literatura que llama liberal con ese sentido tan borroso y literatura dirigida ya dirigida Ferratel Mora uno de los pocos filósofos de la época pues tengo que pasar por alto y Juan Ramón Jiménez ya he aludido a esa segunda época del poeta en Puerto Rico después de varias experiencias incluso pasando por la Argentina en 1946 la estación total que representa en realidad pues una imagen del universo y de lo absoluto en realidad esos poemas muy difíciles de leer muy muy complejos con unas pretensiones poéticas muy altas muy en fin que han sido a veces criticadas vamos a ver un ejemplo representa esa ese ideal de poesía poesía yo poeta poesía dios universo en la misma línea y sinónimos y claro que esto provoca a veces unos desfogues controlados pero que han sido enjuiciados de manera bastante matizada espacio otro poemario escrito coetáneo de la estación de la estación espacio el ejemplo escogido por claudio guillén para expresar la poesía desde el exilio evidentemente es un buen ejemplo porque espacio es realmente la base de una experiencia vivencial del poeta España Andalucía y el continente americano y el último el último del 49 Animal de fondo que cambia de título y en realidad y eso revela la vacilación interesante de Juan Ramón Jiménez Animal de fondo pasa a ser como título Dios deseado y deseante que evidentemente remite a la obsesión de 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 Juan Ramón Jiménez volviendo a ese periodo porque les confieso que francamente pues estoy trabajando en cosas totalmente ajenas a ese temario frente a algunas críticas dirigidas a Juan Ramón un poco de manera prustiana pues tuve la idea en realidad estaba leyendo para el próximo seminario a Ángel que es un crítico poeta interesante del que vamos a hablar y nota que Gil de Viedma ha criticado a Juan Ramón Jiménez y entonces pues de esta frase paso he pasado al libro que acaba de salir hace poco al pie de la letra que recoge todos los artículos de crítica de Gil de Viedma y en realidad pues hay un par de artículos de Gil de Viedma sobre Juan Ramón Jiménez que me dejó pues boquiabierto boquiabierto de una manera más que severa de enjuiciar a a Juan Ramón y bueno eso explica ese estado de recepción un poco vacilante ante los últimos poemas de Juan Ramón Jiménez que en realidad están esperando unos comentarios más pormenorizados versos que me parecen bobos y en realidad pues poemas llena de llenos de vaguedad palabrera escribe Gil de Viedma y por si fuera poco censura lo que en él en Juan Ramón habla Gil de Viedma lo que en él había de pelendrín pelendrín hay la palabra pelantrín que significa nuevo rico lo que en él había de pelendrín de mezquino y malicioso señorito de casino de pueblo de Huelva bueno los poetas son duros bueno entonces otro ejemplo de prosa y de novela Arturo Barrea que forma parte con Sender con Max Haub de los cosistas más destacados de este territorio con la forja del rebelde escrita esta novela primero en inglés y publicado en Londres en inglés y después traducida al español pasamos sobre lo de Ortega y Gasset y las estancias de Ortega y Gasset en Portugal que realmente pues ha sido unas experiencias muy decepcionantes para digamos fijarnos en las trayectorias las trayectorias Salvador de Madariaga para umbral en palabras de la tribu un tonto de cuatro lenguas porque era poliglota muy culto Salvador de Madariaga un liberal en el buen sentido de la palabra que desempeño cargos internacionales embajador en los Estados Unidos ya en el 31 y después en París en el 34 y después en varias organizaciones internacionales Alberti y Alberti pues evidentemente he escogido de Alberti dos textos sacados de la Goredda Florida que ustedes tienen donde hay los dos aspectos de este libro escritos en verso y en prosa primero el recuerdo grato de Italia el primer texto recuerdo de una vida fácil y agradable en Italia donde vivió bastante y los acontecimientos de los últimos extertores del régimen con el proceso de los vascos y el poema que ha inspirado Alberti sobre este acontecimiento del de los últimos momentos del régimen recuerdo muy bien que hubo manifestaciones en París y tenía que coger un tren y por poco perdía el tren terrible y lo que en Francia nos extrañó muchísimo la cosa que nos extrañó muchísimo era el cálculo pero increíble de los años de cárcel de esos hombres que se sumaban a no sé 180 años de cárcel una cosa que carece totalmente de sentido pero que era la aritmética cruel e implacable de que se sumaban las penas etcétera etcétera pero claro que fue un momento uno de los momentos más dramáticos de poco antes de la de la plaza de Oriente y del final quiero quiero hablar también de Cernuda he escogido dos textos de Cernuda que me parece bastante interesante porque los comentarios sobre Cernuda son los siguientes que en realidad Cernuda en México pues vivió totalmente apartado y ajeno al nuevo horizonte de su vida que era Hispanoamérica pues vean ustedes variaciones sobre tema mexicano habría que leerlo detenidamente y lo siento pero ustedes lo harán ese diálogo del poeta con una sombra mexicana y la manera de autocriticarse a sí mismo cuando se refiere a los momentos más dramáticos de la conquista de manera que este este texto de variaciones sobre tema mexicano refleja en realidad una toma de conciencia muy muy particular de Cernuda en cuanto a la presencia de un español en una tierra que había sido conquistada de manera también dramática el otro ejemplo de un poema muy sencillo sacado del poemario Las nubes un español habla de su tierra las playas pagameras al rubio sol durmiendo los soteros las vegas en paz a solas lejos los castillos ermitas cortijos y conventos la vida con la historia tan dulces al recuerdo ellos los vencedores caínes sempiternos palabra clave el caínismo de que habló Francisco Ayala con el que vamos a terminar esa lucha fratricida entre españoles caínes sempiternos de todo me arrancaron me dejaron me dejan el destierro una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio contigo solo estaba en ti sola creyendo pensar tu nombre ahora envenena mis sueños esto también es desde el exilio no en el exilio como vive una rosa si la arrancan del suelo metáfora que remite evidentemente a un español cualquiera exilio amargos son los días de la vida viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos un día tú ya libre de la mentira de ellos me buscarás entonces que ha de decir un muerto esa perspectiva esa perspectiva que abre el poema pero será para otro mundo bueno ustedes tienen un pequeño texto de Guillén que solo ha sido escogido por el final que los muertos entierren a sus muertos jamás a la esperanza y nos queda y nos queda pues un texto precioso de María Zambrano de la que ya hablé el exilio como cosa positiva como experiencia que en realidad puede aprovechar el individuo para mejorar para seguir avanzando mi exilio está plenamente aceptado y voy a terminar porque claro que pues les pido de antemano perdón por este tiempo tan en fin Ayala pues Ayala larga vida nos interesa para otro monumento diminuto de prosa que se llama la cabeza del cordero la cabeza del cordero que en realidad son cinco cuentos cinco novelas cortas y el último el último ha sido prohibido en España hasta el 72 hubo varias ediciones de la cabeza del cordero pero fuera de España y hasta el 72 prohibido en España y solo quiero terminar precisamente con una bueno una idea de Ayala que realmente pues yo diría fue un buen hombre un buen hombre con esta esta cita de de Ayala sacada de razón del mundo Buenos Aires 1944 con el subtítulo llamativo un examen de conciencia intelectual volveré sobre esto en el último seminario cuando voy a hablar del problema del cosmopolitismo de las aberturas intelectuales de España en los últimos años nos interesa Ayala precisamente por esa posición que condena lo que ha llamado él y otros el cainismo o sea la lucha entre hermanos y quiero pues terminar con esa frase de razón del mundo del 44 sin comentarios cada español tuvo que decidirse por uno u otro bando pero la mitad de su razón la mitad de su sentimiento la mitad de su alma quedó irremediablemente en el opuesto me parece una posición y una manera de valorar esos años dramáticos de manera muy profunda y que supera a pesar de todo los dos bandos y lo que conllevaron durante demasiados años muchísimas gracias y perdón por este es el tiempo de los últimos 20 segundos mi peor enemigo es el tiempo gracias pero entonces pues hay esos tres hispanoh hispanohablantes hispanohablantes y tienen ustedes una cosa que me hizo gracia del país van a van a rodar una 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 de la vida de de ropes en parece que van a salir dentro de poco han salido no sé pues muchísimas gracias disculpen disculpen es que no no me digan es que es un tema todo pues lo luego no lo es donde pasa y hasta es que vay si ya sin ser todo así Gracias. Gracias.